¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Shaxxon. Bienvenidos a un nuevo episodio de Stray para el canal. En el episodio pasado nos quedamos llegando hasta donde están esta especie de humanos, que son los más tiernos que he visto con esa carita. Y ahora ya salieron todos, ¿verdad? Así que vamos a interactuar. Pareces perdido. ¿Qué necesitas? ¿Mostrar objeto? ¿Qué objeto? ¡Oh! Una imagen del exterior. ¡Qué ridículo! Este sensor no funciona. Todo el mundo sabe que es imposible salir de aquí. Bueno, excepto los forasteros. Pero todos se han ido ya, excepto Momo. Puedes tratar de hablar con él si quieres, pero insistió en la idea de irse. Es lo mejor. Vive en lo alto de ese edificio que tiene el cartel de neón naranja. Ok. Allá tenemos que ir, supongo. Ah, bueno. Nos mostraron. ¿Y cómo llego ya ahora? Pulsando para pedir ayuda a B12. No dudes en llamarme cuando estoy aquí para ayudar. El guardián nos dijo que habláramos con Momo en el edificio grande que tiene el cartel de neón naranja. Es la única pista que tenemos para salir de aquí. Bueno. Vamos a ver qué más hay por acá. ¿Escaleritas? Sí puedo bajar escaleras. ¡Holi! Soy el comerciante del mercado. Si tú me das algo, yo te daré algo a cambio. Así de sencillo. Esta es una reliquia antigua. Un testimonio de talento de nuestros antepasados. Te costará tres latas de vida energética. No puedo ofrecerte menos. Ok. No tengo objetos. Ah, bueno. No lo siento. No aceptaré esto. Pero solamente quiero información, nada más. El mercado. Ok. Esta es una partitura. No, ahora el maestro es un artista muy famoso. Tengo que usar una lata. No puedo ofrecerte menos. Ok. Tengo cales eléctricos. Lo mejor del mercado. Te cambiaré esto por donde está la gente de Super Spirit. Es lo mejor que puedo hacer. Ya. Nada más. Ok. Como siempre, me olvido del... Del timer. Ok. Perfecto. Hola, señor. ¿Cómo está? Señor, le estoy hablando. Fíjate en todas las gemas ocultas que hay en esta basura. Son como monedas lluvias del cielo. O de alguna parte. Ok. Puedo mostrarle el objeto. A ver. Un cielo azul. Ja, imagínatelo. Ok. Señor Beans. Jack Jar Beans. Tenemos suerte de tener esos objetos para defendernos de los Zorks. Los suburbios están llenos de amenazas y la preparación es la clave. A veces nos encontramos con fotos falsas como esta. Todos hablando del exterior. Supongo que es un sueño bonito. Lito se llama. O leto. Supongo que los Zorks es este... Esas... Especies de garrapatas. Señor, ¿cómo está? ¡Ey! ¡Qué bonito! Están durmiendo. Ok. También duermen. ¿Qué rayos? Todos están conectados a la electricidad, quizás. ¿Qué susto nos has dado? Pensábamos que eras un Zork. Ok. ¡Oh, qué bonito! Sí. ¿Tú? ¿No hablo con él? ¿Es Lloris? ¿Lo conocemos? ¿De verdad pensaste que ibas a subir para el ascensor? Nunca lo he visto. Funcionar. Y mañana cumpliré 734 años. Ok. ¿Qué sueño tan bonito? Es una pena que solamente sea un sueño. Bueno. Si te lo dices, campeona. ¿Para qué quieres subir ahí? No hay nada. Creo que Momo tiene algunas fotos como estas. ¿Se las ha enseñado? No, señor. Lo hacía en Diego. Ok. Supongo que tenemos que ir a ver a Momo. Pero antes voy a interactuar con estos locos. ¡Oh! 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 Lo siento. ¡Eh! Por favor. No interrumpa mi meditación con imágenes extrañas. Ah. Está meditando. Ok. Yoga. ¡Holi! Ok. ¿Alguien más para interactuar? Señor jardinero. ¿Cómo está? Cuidado con las plantas. Cuidado. Las plantas. Los humanos las han mejorado mucho. Ahora le quieren muy poca luz. Están añadiendo un poco de agua y mira cómo crecen. Es una tecnología increíble. Algunas personas trataron de encontrar una salida de esta ciudad. No les fue muy bien. Personas. Pero ustedes son robots, papi. Ya. Supongo que... Y se lo go. Ahora soy músico, pero no tengo ninguna canción. En la partitura. Pusirás solo ha. Escribirás una canción sobre eso algún día. ¿Puedo dormir? Descansa un rato. Te lo mereces, Michi. Me mira con cara de... ¿What? Como ronronía. Qué excelente sonido. Ese ruido que hacen los gatos siempre me ha relajado. Freía mucho. Vámonos, Michi. Ya dormiste mucho. Ya dormiste cinco segundos. Morus, ¿qué? Ok. ¡Qué bonito, Michi! Tienes un skin. Ayúdame. ¿Cómo me ayudas? ¿Tienes que se ríe? Ok. Ya está. Ahora sí. Qué curioso cuando se invierten los controles. ¿Acá hay algo? Una caja fuerte. ¿Qué? Examinar. No sé. Dice mostrar. Erres. Pone sigue los números pero parece un lenguaje binario. Una asociación de cero y uno. Debemos ser capaces de descifrar ese código de una forma u otra. Lo más probable es que se les ha dado con esta caja fuerte. Sigue los números. Cero y uno, dice. ¿Cuatro? No lo sé, Rick. No entiendo nada. ¿Y cuántos números hay acá? Cuatro números. Cuatro, cuatro. No hay cero. Es lo peor de todo. Uno, cuatro, uno, cuatro. Tampoco. Bueno, supongo que después lo hallaremos. D-04. Pam, pam. Ey, olis. Q. Sí me dio. Una bebida energética. Ok. Ya no puedo interactuar más. Supongo que... Bueno, ya tenemos... ¡Ay, la partitura! Corre, 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 corre. Cierto, cierto, cierto. Nos pedía uno. Corre, Michifus. No, por acá no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este. Ya. ¿Dónde estás? Ya tenemos... Ya tenemos... Vámonos. Vamos a ponerle al músico su partitura para que pueda tocar al fin, ya que sin ayuda no puede tocar nada. Y supuestamente es un robot Hola, músico Ah, no tiene una canción Pero yo sí tengo Toma La forma en que calculas esta noche Ah, está buena, escucha 4495, vamos a probar ahí He visto códigos ahí 4495 No, no es Qué bonita canción Pero no tenemos tiempo de perder Así que vamos a buscar ¿Puedo saltar por acá? ¿Puedo saltar arriba? Ah, sí, puedo saltar acá ¿Qué es esto? Uy, recuerdos, ok Interesante, los compañeros han evolucionado mucho En los primeros días Su inteligencia artificial simple Imitaba el arte humano Ahora todo es suyo Los humanos solían decir que Hacer artes importantes en situaciones desesperadas Estos son tiempos desesperados Ok, tenemos un recuerdo Chiquito Nos faltan muchos recuerdos ¿Puedo saltar por acá? Ok Ya, supongo que Aquí Pero antes quiero Ya, supuestamente por acá es el camino ¿No? Para ir a visitar a Momo Qué extraño el nombre, literal Pero acá habían Este Más Ok Puedo avanzar por ahí Y acá hay gente, mira No sé si interactuar con todos A ver qué me dicen Interactuar con todos Hola Siempre te pasan cosas muy raras, amigo No me atrevo A dejar nuestro pueblo Es de emoción peligroso Además el guardián es el único Que puede abrir esa puerta Es una foto bonita Falsa pero bonita ¿Y tú lo dices? Tú Lo dejé en la calle El día siguiente Lo habían consumido por completo ¿A qué? Es de locos Pueden comerse cualquier cosa Oh, imagen del exterior Sale aquí con eso No tiene ningún sentido Ok, señor La gente está muy Han perdido toda esperanza de vida Y al parecer solamente conocen esta ciudad Nada más ¿Yo vine por acá? No recuerdo bien Ok, me abrían la puerta Traducir Camarero Lavandería Super Spirit Super Spirit Ropa de la abuela Programación Elliot Ok Supongo que Ya me perdí Ay, acá hay alguien Vamos a ver Me encanta hacer ganchillo Hasta ahora me he tejido 600 kilómetros de funfandas Me entretiene Si me traes algún cable eléctrico Podría hacerte un poncho Me inspiras pero no Es fácil encontrar los materiales Adecuados por aquí Es muy bonito Pero parece que poco peculiar Para ser verdad Lo que tienes ahí Es un código binario muy antiguo Solo un verdadero friki Puede leerlo Sí Lastimosamente sí ¿Qué dice acá? La abuela Ropa de la abuela Hola Señor Señor Le estoy hablando Oye Ya, no importa La abuela me hizo esta ropa ¿Qué es elegante? Un cielo azul Eso es muy raro Lo que tienes aquí Es un código binario muy antiguo Ok Tú no puedes leerlo Qué extraño es ese sujeto Yo no puedo hablar con ellos Ya ¿Quieres algo? Ah, están los paraderos como Momo Buena suerte Ya Vamos a buscar a Momo entonces Vamos a buscar en primer lugar La ciudad Mejor dicho ¿Dónde? Hey, ¿cómo estás? Ah, sí Si oí la mañana de ayer Mañana será el día de hoy Ayer Es el tiempo extraño No envejecemos como nuestros antepasados Los tersos Estamos atrapados aquí para siempre Es muy bonito Sería genial si fuera real Es real, papi Ok No puedes leerlo tampoco Traducir Estás buscando a alguien capaz De vigilar la entrada Del sur Ofrezo un litro de aceite Sube al día Ponte en contacto con el guardián Ok Puede que Ya Llegaste ese señor No sé si será el mismo Dice Camarero Hacia la izquierda La bandera La pabuela Creo que estamos en el mismo sitio Señor, ¿cómo está? Será mejor que no nos vuelvan a tirar un cubo de pintura O Cosmas se enfadará El exterior ¿Por qué te molestas en buscarlo? Estamos bien aquí Ok Llegamos avanzando ¿Puedo entrar acá? Ah, no No puedo Supongo que es mi manera de tocar, ¿no? No actúes como un niño No voy a hacerte daño Ok Ya Ya sé dónde estoy Hemos salido por ahí Y hemos dado toda la vuelta Señor ¿Cómo está? Te pareces un poco A un Zorg Por lo menos desde lejos Pareces Y suenas encantadores Parecen y suenas encantadores Pero no te dejes engañar Son bichos más chica metal Son terroríficos Los Zorg Este es el interior De la que Momo sigue hablando Nadie Ya, ok Vamos a buscar a Momo Nos dijeron que Estaba allá arriba, ¿no? Así que vamos a buscar La forma de llegar allá Supongo que es por acá Y entonces El otro camino Ya me perdí De ahí Este Vamos a hacer Backtracking En teoría Ok Ahí está el señor Tenemos que Buscar ¡Ey! Un borracho Un borracho Dos borrachos Es un círculo Del uso monito Pero quiero ver el cielo De verdad algún día Ah, sí Nadie tiene Ah Es que mira No es el cielo normal Ok ¿Qué rayos? Pensé que era el cielo Pero no Al parecer no Ok ¿Hay alguien? Tenemos que subir Allá arriba, ¿no? Por medio del ascensor Quizás No, el ascensor es de Solamente de bajada Olí No moreces a Vapora Es muy torpe ¿Qué fue? Ok Ok Ok, señor ¿Puedo tirarlos? Dime que puedo lanzarlos Por favor Ah, Vapóresela ya, ¿no? Ahora vamos a molestarlo No, no puedo Sí, sí 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 puedo Vapora Ten cuidado Necesito concentrarme No quiero tirar otro cubo Ok Ok Perdóneme Está enojada ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue, mano? Michi ¿Qué hiciste, Michi? Uy Qué excelente Pobre Majora ¿Mayora? Oh, no Otra vez No Ok Vamos a buscar Vamos a bajar Solamente por el Hecho de Quiero ver la lección del otro Que está enojado Pero quiero ver Qué nos dice Otra vez Tengo que limpiar El porto de mi tienda Deja en paz A mi tienda Canalla No, Cosma Uy Mira cómo hago Marquitas de gato Uy Uy Una tienda Una lavandería Una lavandería ¿No? Hey Detergente Super Spirit Ya Ya tenemos El detergente Para que nos den El cable Y nos den Una bonita bufanda Ya Acá hay otro No Solamente lo tomamos Ok No hay nada más Que hacer acá Creo que teníamos Que hacer los sí o sí ¿No? Para que nos den La bufanda Hey Acá hay otro No Ya habíamos hablado Con Zoe Vamos a cambiar El detergente Por El cable A ver qué nos dicen Quizás lo necesitemos No te golpees Por favor Ajá Ya tengo esto Y esto supongo Se mete A la abuela ¿No? Acá hay un Recuerdo Al parecer Producir No sé Pasar los tersos Nos dejaron esta ciudad Nuestro hogar Es su legado Ok ¿Qué rayos? No sé en qué año Deben estar acá Acá ya Acá también dice algo Espérate Las historias antiguas Hablan de la luz natural Que se escapó de una estrella Y llegó a nuestros pies Esa luz causó calidez Y bienestar en nuestros antepasados Les ayudó a crecer Supongo que deben decir Acerca del sol ¿No? No había visto esto Solo nuestros antepasados Pueden distinguir estos colores Se dice que una vez Dominaron el mundo Ok O sea que ellos No ven en blanco y negro ¿O qué? Ya vamos a ver este Antes de causar más problemas Pobrecito El El robot Que es muy torpe Pero es un robot ¿Cómo puede ser tan torpe? No ¿Por acá? Así Oli Oh no Vapora Uy Lo siento Vapora No quise causarte problemas Uy Suave gatito Ya Lo siento mito ¿Para qué me dices Que no lo moleste? Y ahora ¿Cómo subo ahí arriba? O no Debería subir Ok Vamos por acá El techo Supuestamente Tengo que llegar Allí arriba Y ahí hay algo Ahí hay una casa ¿Por qué me da curiosidad De ir? Pues ya estoy A medio camino Ok Vámonos ¿Veis qué es esto? Un control No, no, no Salí, salí, salí Las noticias Ok No hay nada Acá ¿Qué es? Vamos a pasar Una librería Bueno, una biblioteca En sí Una casa No, es una casa Que tiene una pequeña biblioteca ¡Hey! ¡Holi! El exterior Este debe ser momo Entonces ¡Tú! ¡Sí! Es cierto Un gato Mis gatos no paran de hacer eso Literal Malabrarme todos los muebles Ok Puedo soltarme acá Traducir Tradúceme eso ¡Hola, Doc! He encontrado las llaves De su caja fuerte Tienes que tener más cuidado Con ellas ¿Las llaves? No sé suficientemente Con esconder tu caja fuerte Detrás de un montón de libros La bibliotecaria de Yes Ok Me hay unas llaves Y tenemos que buscar Una caja fuerte Dentro de los libros Detrás de los libros No sé dónde puede estar Traducir ¿Cómo hacer una inteligencia artificial Para ser tan creativo Como un ser humano real? Volumen 42 Ok ¡Otra partitura! Ya, ahí hay algo Ahí hay algo No, ahí puedo dormir nada más No, Michi No te duermas Qué bonito es el Michi Ya, levántate Y tenemos que buscar La caja fuerte Que no sé No sé dónde puede estar No sé En fin Computadoras Computadoras Sí estamos 11 de abril Entonces Bueno, vamos a ir a ver a Momo Supongo Ahí acá hay algo Ahí hay algo ¿O es la misma para dormir? Sí, es la misma para dormir Creo yo No, esta es la caja fuerte Tengo las llaves Pero bueno En el siguiente Vamos a venir a investigar acá Con más info Claro está Ahora sí vamos a ir a ver a Momo Ya sabemos que Ahí hay Una pequeña quest Salta Y ahora sí Vamos a ver a Momo Antes de Seguir perdiendo tiempo Señor Momo Está con candado Momo ¿Por qué estás triste, papi? No va a funcionar ¿Por qué los dejé ir? Los dejé ir Ahora estoy solo Oye, ¿y qué quieres? Es una foto del exterior ¿Seguro que quieres ir ahí? No te molestes Es una pérdida de tiempo Solo te traerá soledad Y desesperación Mis amigos también tuvieron ese sueño Pero ahora se han ido Y estoy solo No sé dónde acabaron Intenté comunicarme con ellos Pero este receptor Trasceptor no funciona Mis amigos y yo Tomamos notas De nuestra investigación Sobre el exterior Toma Llévate mi cuerno Realmente sí quieres salir Ok Cuerno de Momo Uno de cuatro Te tendrás que peñar tú solo No quiero saber nada más Del exterior Buena suerte Momo parece muy triste Echa de menos a sus amigos Voy a revisar el cuerno que nos dio En el manifiesto de forasteros Debemos ir al exterior A toda costa Debemos proteger a nuestros hermanos Y hermanas Debemos mantenernos alejados De los Orcs Este es mi hermano Por Clementine Baltazar Doc Y Momo Parece que el nombre de Momo Se añadió más tarde Creo que deberíamos encontrar Los demás cuadernos Ok La ciudad tiene una forma cilíntica De unos 450 metros de diámetro Hay un nivel por encima de nuestro La ciudad De ese que tiene un techo Según mis libros Y un gran cielo azul Se esconde detrás Ok Joder Pero este debe ser un friki Así que vamos a ver si es que Puede Hola gatito Sigue buscando sus cuadernos Pero no valen para nada No ¿Dónde estás? Este No No tiene No es un verdadero friki Otra Otra bolsa de estas Ayúdame por favor Está burlacho el gatito Chócate Chócate Plum Metallica dijo Ah ya Es madera Voy a dejar un regalito acá Pan 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 Reducir ¿Qué dice acá? Forasteros No hay nada más Por acá supongo La cocina Pero Necesitan Comer estos payasos ¿No son robot? No No quiero música Con copy Por favor Ah no Es para las ¿Qué vamos a hacer por acá? Nada más Este es el baño Hey Partitura Y es el aceite ¿No? Yo empecé a querer el detergente Pan 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 ¿Y cómo sabe que soy un gatito? ¿Ah? ¿Cómo sabe el señor que soy un gatito? Acá hay algo Espérate Ya No Una pelotita Pelotita No No puede resistirse el Michi No Momo 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 y sus amigos Oh El de allá El de la izquierda Parece ser el que vimos En un comienzo El que parecía malo Y ese parece ser Darth Vader Hey ¿Qué es esto? Espérate Este es el planeta del sol Y el quinto más grande Del sistema solar Por más ilímetro Hasta la fecha Este es el único objeto Celeste conocido Que alberga vida Que una adaptación Radiométrica La Tierra tiene ¿Cuál? Solo tiene Un satélite natural En la luna Que se formó un poco después La interacción gravitacional Con la luna Crea las madreras Se avisa el eje De rotación de la Tierra Y reduce gradualmente Su velocidad de rotación Ok Sí, Michi Mucho texto Hasta el Michi lo dice Ok El símbolo en la pared Coincide con el cuerno ¿Cuál? Ok Tenemos que ir hacia allá Eso parece una pista Ok Vamos hacia allá Como Ah, ya Ahora sí podemos usar el ascensor Y bueno Y bueno Gamer Vamos a dejar este episodio Por aquí Si no se olviden No olviden dejar Su poderoso Like Compartirlo con todos Sus amigos Y compañeros En esta gran aventura Como siempre Les digo Sean buenos Llegan lo que les apasiona Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo